Hay una expectativa interesante en torno a esta semana y la siguiente para la venta de carne, que es tradicional un aumento significativo durante esta época del año, cuando muchas personas todavía hacen tamales y otras ya se preparan para las parrilladas tanto del 24, 25 como de 31 y primero del próximo año. Por lo cual, vinimos aquí al centro de San Isidro del General para hacer un sondeo, para conocer la expectativa de los vendedores en torno a esta semana, cómo camina la venta y también lo que frecuentemente buscan los consumidores cuando se habla de carne. Los escuchamos. Sí, Dios primero, estas últimas semanitas ya que empiece el calentón de fin de año. Ha sido unos años muy difíciles, pero esperemos que este año, ya como hay aguinalditos completos y todo el asunto, entonces esperamos más movimiento. ¿Qué es lo que busca tradicionalmente más la gente, como en estas últimas dos semanas? Lo que es carne como para asar, costilla, también bistec abobado de cerdo, de res, más que todo mucho cerdo. Ya a partir de hoy ya comienza a levantar las ventas, sí, porque lo que es carne para tamales y ya después de eso ya vendrían los arreglados, ya después de ahí. Pero ya ahora estamos solamente, digamos, lo que es tamales y todo eso, sí, la carne más que todo. Sí, ya hoy va a estar, de hoy para adelante ya comienza a levantar las ventas. ¿Esperan una semana muy buena ustedes? Muy buena, sí, claro que sí. Sí, y aquí tenemos buenos precios también, sí. Promociones y de todo, hay mucha promoción para carne para chicharrón. Este que tenemos ahí a 3.600, es carne para tamales. Y esperemos que suba un poco porque la verdad ha estado baja. Yo en este tiempo siempre hemos tenido una expectativa más alta, pero no se ha dado. Parece que todavía se dan las consecuencias de la pandemia, que la gente todavía no tiene dinero para hacer sus compras navideñas. ¿Tradicionalmente qué es lo que más busca la gente en estas últimas dos semanas? Casi siempre es carne para chicharrón, aún hay muchas personas que no han hecho los tamalitos, y carne para hacer azahar, eso es lo que más busca. Bueno, y la expectativa es que las ventas suban un poquito, porque han estado un poco bajas, y más que el precio, digamos, del cerdo ha subido demasiado, y en estos días lo que se mueve más es el cerdo. Entonces la gente anda como a la expectativa también, preguntando precios para ahí y para acá. Pero la meta es que por lo menos subamos un poquito las ventas en esta semanita, por lo menos, esta y la otra. ¿Tradicionalmente qué es lo que más busca la gente durante estos días? Bueno, en estos días, como para tamales, lo que se puede hacer es cerdo. Ya para anticos de 24 y el 31 sería como ya carnes a oás, para hacer azahar, costillas cerdo, para chicharrones y cuestiones así. Bueno, Eduardo, ¿qué precios tienen para que la gente se ubique más o menos? Bueno, ahorita lo que es posta de cerdo la tenemos a 4.500 el kilo, la costilla a 5.000, lo que es carnes adobadas tengo de cerdo a 4.500 también, y lo que es de res tengo de 5.500, y costillita adobada ya lista para la parrilla a 5.500 el kilo. Con este panorama está claro que esperan que esta semana y la próxima sean bastante positivas en torno a la venta de carne, por lo menos en este sondeo que hicimos aquí en San Isidro de El General. Un reporte en trabajo de cámaras de Alan Cascante, un servidor, Johan García Gómez. Volvemos al set principal con más noticias en esta edición.